Hola, muy buenas, nos llamamos Sergio Jaén e Iván Nevado, y en este vídeo os vamos a presentar la película Forry Gun. A finales del siglo XX se realizaron grandes películas, debido al avance tecnológico en el mundo del cine. Como ejemplo de esto tenemos la película de Forrest Gump, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Forrest Gump es una película estadounidense cómica dramática, estrenada en 1994. Basada en la novela homónima del escritor Winston Grum. La película fue dirigida por Robert Semeckis y protagonizada por Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinai y Sally Field. Forrest Gump es un niño que nace con un bajo coeficiente intelectual, y a medida que va creciendo va presentando problemas a la hora de andar. Esto lo obliga a usar aparatos ortopédicos. En su escuela loca no lo aceptan, debido a su bajo rendimiento, pero su madre negocia con el director y deciden aceptarlo. Menudo denunciadora está hecha la madre. En su escuela conoce a una chica llamada Jenny, que pronto se convertirá en su mejor amiga. Sin embargo, los matones de su clase se meten con él, hasta que un día lo persiguen hasta su casa y él empieza a correr rompiendo sus aparatos ortopédicos. Aquí se da cuenta de que tiene una gran capacidad para correr. De aquí sale la famosa frase de ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Forrest, a pesar de su pequeña discapacidad, llega a la universidad, donde se convierte en un gran jugador de fútbol americano. ¡Corre! 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 Y conozco al presidente John F. Kennedy Después de su despedida de la universidad, decide alistarse al ejército, el que pronto lo llamará para ir a la guerra de Vietnam. Aquí conocerán a un gran amigo, Bubba, persona que quiere crear un negocio de gambas. Nuestro protagonista recibirá una medalla honorífica por su gran actuación en la guerra, en la cual salvó la vida de muchos soldados. Fores se compra un barco para cumplir el sueño de su amigo Bubba y se hace pescador. Con esto forma una multimillonaria y se hace rico. Al poco tiempo se encuentra con Jenny, su antigua amiga de la que estaba enamorada. Viven tranquilos por un tiempo hasta que Jenny huye. Unos años después, Fores encuentra a Jenny, de nuevo. Pero ahora Jenny tiene un hijo, del que inmediato Fores piensa que es suyo, y efectivamente lo es. Tras todo esto se casan y por fin viven felizmente. Pero desgraciadamente, Jenny fallece. Esta película transmite muchos sentimientos, puesto que hay momentos de todo tipo. También nos enseña que todos podemos triunfar, pese a nuestros defectos. Hemos cogido esta película por su éxito y su buena fama. También porque nos ha encantado. Bueno, espero que os haya gustado. Cualquier pregunta nos la podéis hacer en clase. Adiós. Adiós.